Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué espectáculo lindo! ¡A tolgada! ¿Alguien ahí sabe lo que ocurre con este rapaz? ¡Estás tan bringt,ähän no preguntas attending! ¡A tolgada! ¡Qué espectáculo! ¡A tolgada! ¡A乌! ¡Qué espectáculo llegue! En 2012 fue el año de la votación histórica que aprueba la prohibición de las torradas en España. ¡Digan no a violencia! Las torradas son un espectáculo, pero no queremos la fuerza. ¡Digan sí a paz! Las torradas en nuestro movimiento, en nuestro mundo. ¡Digan sí a paz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!